Pregunto yo No tengo adaptador No la voy a poder cargar Pues mira como es No voy a conseguir acá No sé si acá habrá cargada No, sí, consigo allá ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡Vamos, vale, otro jugo! ¡Venga, vamos, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tengo el otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vale, otro jugo! 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 No me hace un favor, dice que hay otra puerta, fíjate si ahí a la entradita hay un enchufe que tenga así, patita así. ¡Bien Fer, muy bien! ¡Ay, entró mi hermano! ¡Ay, entró mi hermano! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero cómo va a perder esa pelota, muchachos! ¡Bien! ¡Bien, Nahuel, bien! ¡Bien, Gachi, bien! ¿Lo alcanzaba ver el tablero? ¡Ahí hay costado! ¡Tiro, decime! Así que mañana la van a hacer como... ¡Aquí tenés la chiste! ¡Aquí tenés la chiste de solonero! ¿Aquí? ¡Aquí tenés la chiste de solonero! ¡Aquí tenés la chiste de solонero! ¡Mamás la chiste de solonero! ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 Chueco. Vamos, vamos, Chueco.